qué onda chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de modshot si en la plataforma que actualmente es la única que está pagando además de kawaii si no sabías que podía generar dinero con kawaii pues si abajo en la descripción te va a estar dejando el link para que vayas directamente y generes 15 mil y 20 mil pesos ahora por sólo iniciar sesión aquí en el 8 te van a regalar 15 mil ya yo llevo pues 20 20 22 mil 700 22 mil 76 pesos por por decirlo de esa forma pero también esta noción para ganarte un teléfono si aquí te dan la opción pues por invitar registrarte y así sucesivamente ahora no a eso no van como vieron en el título pues vamos a obtener 100 mil pesos totalmente gratuitos como va a ser eso pues aquí muy fácil ya yo hice las tareas puede generar ingresos aquí ya yo las cumplí le vas a obtener ya obviamente pues ya yo cumplí lo ya hice los 18 pedidos si quieres que te explique un poco más sobre la aplicación pues tú dímelo allá abajo en la descripción y yo te voy a estar dando pero aquí está una opción que dice gana 100 mil pesos si como ven ya yo llevo aquí generado no no 99 mil 901 pesos cómo funciona esto es súper súper facilito hay que invitar personas si como lo haces abajo en la descripción te voy a dejar el link para que te suscribas y todo eso vamos a ganar ahora mismo como ve me faltan 99 pesos por decirlo así no se puede retirar hasta el bono de efectivo está esperando ya que como así se comparte y vamos a compartirlo en facebook en webcam en instagram donde tú quieras supongamos yo quiero pues en un mensaje o un correo gmail ahora volvemos voy a pausar ya lo compartí obviamente chicos no me no me lo dio porque porque ya yo cumplí el número de compartidas por día hay que esperar al otro día o todavía tengo 23 horas o sea que ya tengo un día y vámonos a poder obtener esos 100 mil pesos recuerden eso sólo se pueden retirar si cumplimos la meta como es no en que no es no es pues completado la meta y por el por lo tanto no puedo retirar ese dinero aquí directamente a mucho el recorrido en el comer completar recarga invitar amigos todo esto son las tareas completar amigos aquí le das invitar ahora y supongamos que voy a hacerlo otra vez a ver como es no me dejo otra vez porque ya yo cumplí pues la meta del día de hoy así que mañana la termino y listo brother tenemos 100 mil totalmente gratuitos aquí en muchos así que si quieres como si quieres saber cómo retirar todo eso a qué banco cuántos el monto mínimo para retirar qué banco como si piden algo cuánto quitan todo eso en mi canal abajo va a estar dejando el link para que se suscriban y ganen 15 mil por utilizar ese link así que crees espero les ayuda esta corta información que le brindo y recuerden dejarme su laicas hasta la próxima bye bye